En este día espléndido, me hace recordar esos días de gloria cuando en la batalla de Pichincha, mucho más antes, en la época gran colombiana, la tricolor nacional brillaba en ese instante. Y luego con Sucre, que nuevamente la tricolor, este emblema nacional volvió a ser pues el signo importante de lucha contra los enemigos de nuestra patria. Luego, cambiando ya con esta revolución, con esta transformación de nuestra historia ecuatoriana, tenemos con García Moreno, que vuelve nuevamente a fijarse en el tricolor nacional. Y en 1900 ya podemos observar con Eloy Alfaro que se ratifica este tricolor nacional. Queridos estudiantes, comunidades veras, ¿qué más signo el día de hoy, puesto este 26 de septiembre, para dar gloria a nuestros soldados, para reconocer el mérito de ellos, el compás que han tenido, pero para darnos de esa magnífica libertad? Hoy nos toca seguir inculcando a nuestros estudiantes, a nuestros hijos, de que el valor, el respeto y el amor no se queda tan solo en carreteras, en edificios, no se queda el patriotismo en la creación de este significado especial como es el campo material. El día de hoy estamos también rescatando el campo espiritual. Y eso es que nosotros lo vivamos, este patriotismo, este amor a nuestra patria. Primer puesto, abanderada del pabellón nacional, señorita Delgado Cabrera Carla Lucía. Segundo puesto, porte estandarte del cantón, señorita Espirosa Quinde, Jessica Alexandra. Tercer puesto, porte estandarte del colegio, señorita Kishpi y Drogo Amy Sharon. Cuarto puesto, escolta del pabellón nacional, señorita Tacuri Peralta Paola Lisset. Quinto puesto, escolta del pabellón nacional, señorita Pitado González Soil Alexandra. Sexto puesto, escolta del estandarte del cantón, señorita Ochoa Carchi Caterine Elizabeth. Séptimo puesto, escolta del estandarte del cantón, señorita Pasacarpi Jennifer Caterine. Octavo puesto, escolta del estandarte del colegio, señorita Panjón Pacha Ana Lucía. Noveno puesto, escolta del estandarte del colegio, señorita Shispón Delgado Fanny Lorena. El brazo de su sangre y valor, consagrada la vida.